Mi frase la digo al viento en esta tarde da y el yozando Mi frase la digo al Viento en esta tarde da y el yozando Ahora me siento contento por eso digo una cosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa Cuando canto el sonorezo y me acuerdo de Pedro Rosa